¿No? Lilia, ¿qué tal? Liliana. Bueno, mi nombre es Claudia Stern, soy la directora de CEFIN, del Centro de Estudios Florales y Naturales, y empezamos esta asociación con Prana, con Vicky, que es una genia, tengo que decir, y hace unos carteles que es un artista realmente, y bueno, estamos contentos con estas charlas, realmente tienen muy buena repercusión y de paso son informativas, así que estamos contentas y con ganas de hacer más. La próxima creo, no sé si va a ser la próxima justo, justo, pero vamos a dar una el 28 de julio, todavía no sé bien la hora, sobre animales y flores. La va a dar Mirna Costa, que es una terapeuta floral de animales. Así que va a ser una terapia floral con animales, me encanta el tema, me encanta que lo haya conseguido, me costó trabajo convencerla, porque tiene mucho trabajo, tiene muchos pacientes, eso me dijo, pero bueno, eso me gustó. Bueno, vamos a empezar. Trastornos del dormir, es un tema muy convocante, les aviso que ya tenemos 97 personas en el Zoom, así que se va a llenar. Trastornos del dormir, no es casualidad que convoque a tanta gente, no necesariamente porque los que están participando tengan trastornos del dormir, seguramente más de uno lo tendrá, sino porque si están trabajando con pacientes, saben que un gran número de pacientes tienen trastornos del dormir y toman medicación para eso, y cuando las empezamos a tratar con flores, ellos solos empiezan a decir, quiero salirme de la medicación. Ahí se unió Mirna. Quiero salirme de la medicación porque me doy cuenta que duermo mejor y entonces para qué la voy a tomar. El tema con la medicación, empiezo con eso para informar. Yo trabajé 30 años en un hospital público y los pacientes decían, no puedo dormir, al cuarto día ya empieza a hacerse adicción. Sin la pastillita no duermen. Primero adicción psicológica, luego adicción física. Por eso tampoco, cuando empezamos con las flores, hay que suspender la medicación abruptamente porque no van a dormir, porque ya se hicieron adictas. Pero con los años, y hay gente que la toma muchos años la medicación, empiezan a tener fallas en la atención y en la memoria. No son inocuas, pero la realidad también es que dormir hay que dormir. Y hay pacientes que sin eso no pueden dormir, entonces uno evalúa costo-beneficio y bueno, si con eso duermen y de otra manera no lo logran, tendrán que seguir tomándola. En la mayoría de los casos, pero no es un 100%, cuando con un tratamiento floral, no específico para dormir, sino para armonizar a la persona. La persona armonizada duerme, la persona que está armónica duerme. Más o menos, depende de un montón de circunstancias, el momento que está viviendo, si tiene algún problema, si toma alguna medicación, etcétera, pero duerme si está armonizada. Pero bueno, hay un número de pacientes que toman las flores, igual les cuesta dormir, pero logran dormir con una dosis mínima de medicación, lo cual no es poco. Podemos dividir los trastornos del dormir en dos grupos, o en tres grupos, en realidad, si me pongo a pensar. Hay problemas para dormirse, hay pacientes que no logran conciliar el sueño, pero una vez que se duermen, duermen. Hay pacientes que se pueden dormir, logran conciliar el sueño, pero después tienen problemas para seguir durmiendo. O sea, se despiertan a determinada hora y no vuelven a dormirse. O tienen demasiados despertares nocturnos, demasiado frecuentes despertares nocturnos. Y el tercer grupo, que es muy chiquito, es, hay pacientes que tiene, o personas, porque no todos son pacientes nuestros, hay personas que tienen una cosa mixta. Les cuesta dormirse, logran dormirse y después se despiertan cada hora y media, cada dos horas, y algunos vuelven a dormirse, otros no se duermen más. Estos son los tres grandes grupos, digamos, que hay que tener en cuenta, porque, digamos, la causa puede ser diferente en cada caso. Por ejemplo, problemas para dormirse, primer grupo. Una persona que está muy ansiosa, o una persona que tiene mucha tensión. Una persona que cambió de ambiente, digamos, en este momento, en la pandemia, digamos, alguien se fue de su casa a vivir a la casa de otra persona, para no estar sola, y no está en su ambiente. Entonces, al principio, le va a costar dormirse. Probablemente después se acostumbre, y cuando vuelva a su casa, le puede volver a pasar lo mismo, después de tanto tiempo, digamos así. Hay un factor que es muy interesante, que hay personas que no se duermen por miedo a tener insomnio. Esto es como las personas que han tenido ataque de pánico, y después tienen miedo al miedo. Bueno, es parecido. Alguna vez tuvieron insomnio, tal vez, y después tienen miedo a tener insomnio, y eso las desvela. No se pueden dormir por dolor, personas que tienen dolor. Y después hay una serie de factores que suenan raro, pero son bastante frecuentes y comunes, alguno de ustedes lo reconocerá. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama de piernas inquietas. Yo después voy a volver sobre algunos de estos temas, para explicarlo más, y para hablar de las flores también. Síndrome de piernas inquietas. No sé si escucharon hablar de ese síndrome, pero es bastante frecuente. También, cafeína, a veces alcohol, a veces medicamentos. En mi caso personal, si yo tomo mate después de las 6 de la tarde, pero no cuando tomo café, no cuando tomo té. Cuando tomo mate, después de las 6 de la tarde, son las 2 de la mañana, y yo tengo los ojos así, abiertos. No puedo dormir. Es un factor de insomnio. Por eso, después de las 6 de la tarde, no tomo mate. Y otros tendrán otra, algunos con vino, o con algún alcohol. Otros, como les digo, un café. Hay gente que no toma café a la noche porque no se puede dormir. Síndrome de abstinencia de drogas es otro factor. El síndrome de abstinencia de drogas produce insomnio. Cambio de horario. Por ejemplo, jet lag. Viajo a otro país con otro cambio de horario. O las personas que una semana trabajan de día, otra semana trabajan de noche. Algunas se acostumbran y pueden dormir. No es la misma calidad de sueño, y además es bastante nocivo para la salud. Pero hay otras personas que no se acostumbran. Entonces, la semana que trabajan en el horario que no se acostumbran, digamos, duermen mal o muy poco, muy pocas horas. Eso se da a veces con los cambios de turno de trabajo. O cuando, digamos, son presas de una emoción intensa. Se pelearon con la madre, se pelearon con la esposa, o con el esposo, digamos, o con la pareja, y no pueden dormir. O sea, cuando hay una emoción muy intensa, no pueden relajarse lo suficiente como para conciliar el sueño. Y también, otro motivo para, en algunos casos, es que el ambiente sea molesto. Yo tenía un matrimonio amigo que pusieron una discoteca en la cuadra de la casa, enfrente, en realidad, de la casa. Y claro, los fines de semana era infernal. No podían dormir por el ruido. Hicieron cartas a la municipalidad, a todos lados, nada, no les dieron bolilla. Y terminaron mudándose, porque no podían dormir y nadie los escuchaba. Se tuvieron que mudar. Obvio que a los nuevos, a los que le compraron, se lo mostraron de día, la casa, por las dudas. Pero sí, pasa. No a todo el mundo. Hay gente que se puede disociar del ruido externo y puede dormir igual, pero hay gente que no. Esos serían los problemas más frecuentes para dormirse. En estos momentos, voy a agregar algo de la modernidad. Gente que mira Netflix, las series, y no puede parar porque quiere saber lo que va a pasar, o lo que va a pasar. Ana María, ¿querés decir algo? Sí, Clau. Tengo ya una o dos personas en el otro, así que si podés conectarte, porque no te estoy viendo desde el desafío. Ah, claro, porque no tengo... Ahora sí. Acá hay 100 personas en este momento. Se llenó la sala. Viste que no estaba yo tan equivocada. Bueno, la cuestión es que ven capítulos de la serie, quieren saber qué pasa, quieren saber qué pasa, y entonces no se llegan a dormir, y después se quedan desveladas. O otra cosa relacionada con lo mismo es que miran series que los ponen, como que los traumatizan, o los ponen muy nerviosos, o son muy intensas, y después no pueden bajar un cambio, y no se pueden relajar para dormir. Entonces, bueno, ahí la solución es bastante más sencilla que quizás en otros casos. A ver, el que tiene un trabajo mitad de día, mitad de noche, es más difícil resolverlo. Acá, no mires Netflix, o mirá una película de amor, o mirá algo con linda ropa, con vestidos, con moda, qué sé yo, que te haga sentir feliz y no tensa. ¿Sí? O sea, es fácil ahí. O no mires Netflix a la noche, también es otra posibilidad. Pero hoy en día, y tengo en varios casos pacientes, que se duermen a las 3 de la mañana. Es más, no se duermen a las 3 de la mañana. Miran hasta las 3 de la mañana y después no pueden dormir. Y también ahí vemos un corrimiento del horario del sueño, de lo que se llama el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es noche y día, el ritmo que tenemos. De día estamos despiertos, de noche dormimos. Y ahora, en estos momentos, en la pandemia, la gente se acuesta, se duerme cada vez más tarde. ¿Sí? Se duerme cada vez más tarde y por ende se levanta cada vez más tarde. Corre ese ritmo natural, día, noche, lo va corriendo y eso no es bueno porque justamente se llama ritmo. Y lo aprendemos desde bebés, ese ritmo. Entonces, si lo movemos, algún síntoma nos va a traer. Por ejemplo, tengo una paciente que se duerme a las 3, 3 y media de la mañana, es una señora grande, y a las 10 y media, 11, recién se despierta y me dice, y me levanto abombada. Y claro, a las 11 no es, o 12 no es, para una señora mayor una hora para levantarse, para despertarse. Y no lo digo porque si está bien o está mal, porque su ritmo está trastocado. ¿Sí? Bien. Después, como les dije, los problemas para seguir dormido. En las personas grandes está el factor que tienen que ir al baño de noche, que tienen que levantarse, hacer pis de noche, y eso tiene bastante que ver con un tema de retención de líquidos, o de expulsión de líquidos, en este caso. Las personas grandes van reteniendo, más que las personas más jóvenes, van reteniendo líquidos durante el día, y cuando se acuestan, la posición hace que se vayan deshinchando. solo con ver los tobillos, aunque no estén muy hinchados, uno se da cuenta que llega la noche y los tobillos tienen una circunferencia un poco mayor de la que tenían a la mañana. Entonces, al estar acostados, esto se va absorbiendo, y esto se elimina, y se elimina a través de orinar de noche. Entonces, hay personas que orinan una, dos, tres, hasta cuatro veces de noche, depende de cada uno, y también depende de cuánto puedan aguantar, pero generalmente se despiertan por ese motivo. Y después, muchas personas se duermen, pero muchas no se duermen, o les cuesta volver a dormirse. La depresión severa. La depresión severa puede venir con hipersomnia, o sea, con exceso de sueño, duerme todo el tiempo, día y noche, o con insomnio. Parece que no, pero sí. Veo unos cuantos bostezar. No se preocupen y no se inhiban, porque esto es el tema. El tema hace bostezar. Igual que cuando uno habla de los sueños, uno habla de interpretar sueños y demás, y hablamos de los sueños, la gente empieza a bostezar. Es normal, quédense tranquilos. Hay otra patología que se llama apnea del sueño. De eso me voy a referir porque es muy común también y es bastante importante. Así como problema para dormirse era el síndrome de las piernas inquietas, acá hay otro síndrome que se llama mioclonía nocturna. mío es músculo, clonía tiene que ver con, ¿vieron la epilepsia clónico-tónico? Esos movimientos, ¿sí? Bueno, esos movimientos musculares involuntarios que a veces vienen y otras veces no acompañados con el síndrome de piernas inquietas. También a veces factores de la dieta, por ejemplo, personas que comen algo que les produce acidez. Entonces, si cenan tarde a la noche y comen algo que les produce acidez, por ejemplo, ¿cómo es? Berenjenas en escabeche, por poner algo que a mí me encantan pero me producen acidez, por el vinagre probablemente, entonces, en ese caso empiezan a tener acidez, se despiertan y no pueden volver a dormirse o les cuesta mucho volver a dormirse. O sea, factores de la dieta serían. También, si el sueño es interrumpido, vieron que en nuestro país hace un tiempo que viene sucediendo, que te llaman por teléfono a mitad de la noche diciendo, mamá, mamá, me secuestraron, o mamá, mamá, me tenés que ayudar, lo que fuera, uno, aunque no atienda el teléfono, porque a mí cuando me llaman yo ya no atiendo, pero antes sí, pero es lo mismo, te despertaron bruscamente, tu corazón hace así y te cuesta volver a dormirse o no te dormís, ¿sí? Eso cuando no caes en la trampa, porque mucha gente está tan dormida que cae en la trampa y yo conozco casos de gente que no es tonta, pero que, bueno, que estaba dormida y por eso llaman de noche también, ¿no es cierto? Bien, también algunos fármacos, alguna medicación puede producir este tipo de insomnio, interrupción del sueño, abstinencia de drogas puede también producir esto, en mitad de, digamos, de dormir dos horitas y después no volver a dormir, personas mayores, a eso me voy a referir, porque la mayoría de las personas mayores se quejan que no pueden dormir, pero no es del todo cierto, eso lo vamos a ver también en un ratito, calambres, personas que tienen calambres, que los despiertan y algunos calambres duran bastante tiempo hasta que se vayan y es mucho dolor, y otro tema de niños y también de adultos que son las pesadillas o los terrores nocturnos. Terrores nocturnos es más común en niños, las pesadillas pueden ser a cualquier edad. Bueno, entonces, vamos a pensar en algunos, vamos a tratar de, digamos, de describir algunos de estos casos y una cosa que siempre digo, yo no hago una terapia sintomática, la terapia que yo conozco es una terapia holística, es decir, integral. Yo no puedo tratar el sueño, yo tengo que tratar a la persona, pero esto no quiere decir que yo no tenga en cuenta el síntoma, o sea, obviamente tengo en cuenta el síntoma, pero les aseguro que si solo tratan el síntoma, va a dormir unos días y después va a volver a lo viejo. Hay que tratar integralmente a la persona y eso es lo difícil de esto, porque normalmente tratar el síntoma es bastante fácil y además estamos acostumbrados con la medicina alopática a tratar el síntoma, pero tenemos que ver qué le pasa a la persona también. Para saber lo que es patológico, primero tenemos que saber qué es lo normal. Entonces, vamos a ver el sueño normal, cuántas horas de sueño corresponden al sueño normal, más, menos. Hay personas que necesitan menos horas de sueño y hay personas que necesitan más horas de sueño, esto es una cosa individual, pero en principio un bebé de tres meses de edad sano duerme unas 18 horas de las 24 horas, o sea, se alimenta y duerme, se alimenta y duerme, se alimenta y duerme, por ahí está un tiempito despierto, poquito, porque entre que uno lo cambia y lo acomoda y qué sé yo, pero en general lo habitual y lo sano, lo saludable es 18 horas. A los seis meses, esto es a los tres meses, a los seis meses necesita 16 horas de sueño. A los dos años generalmente duerme solo la noche y una breve siesta después de comer al mediodía, algunos chicos, otros no duermen siesta, pero duermen toda la noche. El bebé va creciendo y ya tiene 30 años y ese bebé de 30 años necesita ocho horas de sueño que pueden variar entre seis y nueve. Eso es lo normal. Y los ancianos generalmente necesitan siete horas de sueño, pero vamos a empezar por ese tema porque es frecuente consulta. Esas siete horas de sueño, digamos. Pero, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que mi mamá cuando estaba viva me decía no dormía en toda la noche y ella vivía en el mismo edificio que vivía yo y yo teniendo llave alguna vez cuando volvía tarde de salir o lo que fuera, pasaba por la casa de ella, abría y no solo que dormía sino que roncaba. entonces nada, cierro, me voy, qué sé yo. A la mañana viene a mi casa y me dice no dormí, no cerré un ojo en toda la noche. Le digo mamá, yo fui a tu casa y roncabas, no puede ser porque no dormí en toda la noche. entonces esto pasa, esto pasa y a veces nos pasa a todos que tenemos la sensación que no dormimos pero miramos el reloj y pasaron cuatro horas y ¿dónde estuvimos esas cuatro horas que no dormimos? Durmiendo, es la sensación subjetiva de un sueño no reparador, digamos así. Este es un tema con las personas mayores, no es cierto que no duerman pero quizás no les sirve esa forma de dormir, duermen sobresaltados o duermen nerviosos. El otro tema, un paciente mío, un señor de 80 años, me decía que se despertaba a las 5 de la mañana y no podía seguir durmiendo y que él quería seguir durmiendo por lo menos hasta las 9, un horario razonable. Así que me dice quiero que me trate el insomnio. Entonces le digo a ver, ¿a qué hora se va a dormir? A las 8 de la noche. Ok. Y durante el día, cuando mira televisión, ¿no se hace una siestita? Y sí, a la mañana cuando vengo de pasear al perro en la plaza, después descanso un poco y sí, me quedo un poco adormilado. Y a la siesta, ¿y a la siesta después de comer? Sí, claro, también. ¿cuántas horas de sueño va a dormir este hombre? Entonces le digo, a ver, de tal hora a tal hora son tantas horas, más la siesta, más los adormilamientos, que debe tener más de uno porque a eso de las 7 de la tarde también se debe dormir un poco. le digo, usted duerme más que un bebé, regule sus horarios para dormir y usted se va a despertar más tarde, pero tiene que acostumbrar a su organismo a esa nueva modalidad. Por un tiempo se va a despertar a las 5 porque usted duerme mucho de día. Esto les pasa a los ancianos, les pasa a la gente grande, ¿sí? Pero, claro, y además, además, este señor tomaba medicación para dormir. Así que, fíjense que aún con la medicación llegaba a un límite, ¿no es cierto? Esto es bastante frecuente en las personas grandes. También tenemos que ayudarlos a que se den cuenta que esto no es insomnio, sino que tienen que cambiar sus hábitos en ese sentido. y lograr que una persona de 80 años cambie sus hábitos no es algo fácil, ¿sí? Entonces, tampoco lo tomen como un fracaso si no sucede, pero quizás se armonice en otros aspectos porque es difícil que quiera cambiar si quiera. Bien, de todas maneras les quiero decir que una persona que pasa a partir del cuarto día que no duerme enloquece o muere o las dos cosas. Esa era la tortura en una época, en el nazismo, por ejemplo, o en una época era la tortura que para que hable la gente no los dejaban dormir, ¿sí? Y la gente sin dormir no se puede estar. Eso es importante saberlo. pero también es importante que las necesidades de sueño de cada persona son diferentes. Eso es tan individual. Yo me acuerdo de un periodista Neustadt que algunos se deben acordar de él que siempre decía al aire que él dormía entre cuatro o cinco horas y no necesitaba más. Y yo les creo porque yo tengo un hijo que duerme cinco horas siempre, desde chiquito. y estaba bien y sigue durmiendo cinco horas y yo siempre le decía el día que tengas un hijo ojalá que te haga lo mismo a vos que lo que vos me haces a mí. Porque, claro, él se despertaba y venía y nos despertaba a nosotros porque para él había terminado la noche pero para nosotros no. Bueno, es así, necesita poco sueño, no es insomnio eso. Es más, se levanta, está despierto y a la noche se va a dormir y está despierto hasta la hora que se va a dormir. Es individual y él a su vez tiene una hija que también duerme muy poco, cinco o seis horas, pero no es tan molesta como era él. Así que salió la mitad de mi predicción. Eso ya es una cosa personal, digamos, pero con los años uno necesita dormir menos. Las personas grandes no necesitan dormir tanto porque, como les digo, de noche a veces tienen periodos de dormir de día. ¿Sí? Bien. También existe otro factor importante a tener en cuenta. Hay personas que están más despiertas de noche, hay personas que están más despiertas de día. Alondra es la que está más, que se levanta temprano y búho es la que se levanta tarde. Esto es algo individual, es algo personal. Esto no hay que tratarlo, porque esto es como que me digas soy rubia o soy morocha. Sos así. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué otro tema? El cambio de horario. Vamos al tema cambio de horario. Hay gente que no le queda más remedio que trabajar una semana o a veces un día de día, un día franco, el otro día de noche. Pongamos. Eso realmente es muy trastornante. ¿Sí? Trastorna el ritmo sueño-vigilia de la persona. Con el tiempo se va acostumbrando. Yo, por ejemplo, en mi edificio tengo vigilancia de noche y le pregunto al señor dígame el día franco ¿cuándo duerme? Me dice y duermo de noche pero en realidad no descanso porque estoy tan acostumbrado a dormir de día pero bueno también tengo que estar con mi familia un poco. Entonces es realmente problemático ese tema y mucho más si esto se da con frecuencia. Este hombre trabaja siempre de noche entonces es más liviano pero si es esos cambios y mucha terapia floral para eso es una situación real y concreta no es que él esté desbalanceado la situación lo desbalancea o lo desarmoniza ¿no es cierto? pero de todas maneras uno puede ayudarlo con alguna flor para que lo tolere de mejor manera eventualmente. generalmente cuando dejan de trabajar de esa manera y encuentran un trabajo diferente después de varios meses porque al principio no pueden se regulariza vuelven a la normalidad a ver esto y lo que voy a decir ahora es la misma flor cuando el ambiente es ruidoso por ejemplo y no te deja dormir la flor tanto para lo que dije antes como para ahora sería walnut para que no sea tan sensible a los cambios y los pueda hacer esclerantus por el ida y vuelta y una de California que se llama DIL que tiene que ver con el abrume interno como ELM que es el abrume interno pero también con el abrume que viene del exterior de los ruidos del exterior o de los horarios que le mandan hacer perdón que interrumpa Ana apareció el logo ¿está bien eso? lo puse yo en realidad estamos nosotras dos en este momento así que no hay problema pero entonces si querés lo cerramos ah bueno listo lo cierro sí yo también ¿para qué va a estar abierto si no cerrás y entonces yo no tengo que hacer nada ¿no? Ana pero por ejemplo una flor que se da en aquellas personas que están adormiladas de día como que no se recuperan y que no están muy despiertas de día o te dicen yo duermo bien en el horario que tengo que dormir pero el horario que estoy despierto no estoy del todo despierto le podemos ayudar con clematis con clematis con hornbeam es otra flor que también podemos ayudarlo y la flor principal que usamos cuando está trastocado el ritmo circadiano sueño y vigilia se llama morning glory gloria de la mañana pero en realidad el nombre más conocido es don diego de día es interesante porque las flores tienen sus signaturas nosotros no le damos mucha bolilla pero es muy interesante el tema de las signaturas de las flores porque esta flor se abre temprano a la mañana es la flor es la campanilla celeste que está en la vera de los ferrocarriles en el alambrado todos la conocemos esa flor se abre muy temprano a la mañana cuando el sol empieza a brillar y se cierra después del mediodía se va a dormir después del mediodía por eso se llama don diego de día y esa flor restaura el ritmo circadiano en los bebés por ejemplo que duermen después de los 40 días se supone que el bebé ya tira de noche más tiempo para dormir pero hay bebés que tienen trastocado el sueño entonces duermen de día y de noche no entonces también se les da morning glory y se estabilizan vuelven a un ritmo digamos adecuado tanto en adultos como en niños vamos a hablar del síndrome no vamos a hablar de la mioclonía nocturna es una anomalía que se manifiesta con contracciones súbitas y repetidas de un grupo o varios grupos musculares habitualmente lo que más se contrae o sea hace este movimiento es la pierna y el pie y el dedo pulgar no el pulgar el dedo gordo del pie digamos son contracciones cortas durarán nada más que 10 segundos el dedo gordo se extiende el dedo gordo se flexiona hace este movimiento pero es automático no es que la persona lo hace se hace solo en algunas personas está más serio todavía se flexionan los tobillos como parcialmente se flexionan los tobillos la rodilla y en algunos casos graves hasta la cadera es como que tuvieran una torsión de la cadera para abajo en algunos casos en otros es solo el dedo gordo del pie y así sucesivamente la persona se despierta pero principalmente primero despierta quien duerme con él porque empieza a ver movimientos anormales en la cama no esperados digamos y entonces a veces hasta la misma persona despierta el acompañante despierta a la persona que le está pasando pero muchas veces se despierta sola es raro en niños esto no lo he escuchado en niños pero se describe que pasa en algunos muy pocos casos y también en pocos casos de las dos piernas no solo de una puede durar pocos minutos o segundos en algunos casos pero también puede durar más tiempo en otros casos se me abrió Google con las preguntas yo estoy hablando y me está contestando la mujer de Google pero es que apago mi teléfono no sé qué pasó ahí está bueno qué locura esta tecnología bueno a ver esperen un poquito voy a apagar esto esto puede traer uno o varios despertares nocturnos y a veces le cuesta volver a dormirse pero hay un 15% de problemas de insomnio que tienen que ver con esto a veces está asociado al estrés muchas veces está asociado al estrés y a veces se asocia con el próximo que vamos a hablar que es el síndrome de piernas inquietas las flores para mioclonía nocturna vuelvo a decir esto no es una fórmula estos son flores que aparecen frecuentemente pero ustedes tienen que evaluar si el resto de la personalidad no solo el pie o la pierna sino el resto de la persona tiene algo que ver con estas flores porque si no estamos haciendo alopatía con las flores no es la idea impatiens es una de las flores que usamos porque es una impaciencia de un grupo muscular en este caso chestnut bat porque es repetitivo se repite oak por el estrés cherry plum porque es involuntario se le escapa digamos así después de california tenemos la vender que es sedante la banda la vender que es sedante dandelion diente de león que también es sedante aloe vera de california es una flor parecida a oak que tiene que ver con el síndrome del quemado burnout que está muy de moda ahora que antes llamaba estresazo o tenía otro nombre antes como se le decía ay no me acuerdo cuando tenías así como un estrés severo surmenage surmenage sí surmenage eso perfecto exacto no se usa más ahora se usa burnout porque nos modernizamos pero es lo mismo síndrome de piernas inquietas a veces viene asociado con el anterior a veces no a veces viene solo generalmente se da en personas de 30 a 35 años empieza a esa edad y puede continuar el resto de la vida o no pero últimamente cada vez más personas tienen este síndrome y yo creo que esto tiene bastante que ver con el tema del estrés es como que la persona siente un malestar un hormigueo o algo como adentro de sus piernas que le obliga a moverlas no puede resistirse a moverlas porque le molesta eso que siente es una sensación bastante rara pero que o le impiden conciliar el sueño generalmente es antes de dormir que empiezan con eso y entonces la persona hace ejercicios fuertes digamos cuando uno tiene un calambre la mejor opción es saltar de la cama y apoyar los dos pies en el piso y con eso se te va el calambre es un ejercicio fuerte bueno acá pasa algo parecido ¿sí? se alivia cuando se hacen ejercicios fuertes lo raro y no sé por qué es no sé si alguien lo sabrá pero yo no lo sé es que una persona que tiene habitualmente esto cuando tiene fiebre cuando tiene fiebre no le pasa o sea cuando cuando está con fiebre no 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 tiene el síndrome de las piernas inquietas no se sabe pero es un factor de insomnio bastante importante no solo para la persona que lo padece sino también para la compañía digamos la persona que duerme al lado porque bueno empieza a moverse a saltar de la cama a hacer ejercicios y demás y el otro que estaba por ahí durmiéndose o dormido se despierta hay otro tema que me olvidé antes de decirlo pero que es también interesante es hay personas que se duermen ni bien apoyan la cabeza en la almohada pero a la hora y media se despiertan y no se pueden volver a dormir durante bastante tiempo es como que durmieron una siesta a la hora de dormir de noche y después están frescos no no tienen sueño bueno esto tiene que ver también con esto de el cambio de vigilia sueño la siesta no se duerme a la noche la siesta se duerme a la hora de la siesta eso también se puede regular el síndrome de piernas inquietas no es doloroso pero lo padece mucha gente y es bastante incómodo estresante y puede hasta producir depresión en el embarazo muchas veces ocurre y después se va pero con la edad va empeorando bien es uno de los cuatro trastornos del sueño más frecuentes así que imagínense la persona que lo padece no se da cuenta que esto es anormal o sea nada mueve las piernas pero no piensa que esto es un factor que se puede tratar entonces muchas veces ni siquiera lo cuenta te dice yo tengo problemas para dormirme pero a ver porque uno siempre piensa que tiene que ver con qué piensa con qué proyecta no 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 pero ¿por qué no podés dormirte? digamos y después de un momento de un rato te dice bueno una de las cosas que me pasa es que muevo mucho las piernas bueno eso es importante y a veces hay que preguntarlo porque la persona ni siquiera lo toma en cuenta ¿sí? bueno en principio le pasa desapercibido salvo que empeore cuando empeora ya no le pasa desapercibido o la persona con la que duerme le dice cuando vayas al médico decile tal cosa que te pasa entonces toma conciencia que le pasa eso ahí tenemos flores muy parecidas a la de la mioclonía nocturna impatiens ox sclerantus pero también gors porque pierde la esperanza y se deprime de que esto vaya a cambiar otro tema que también es un factor de riesgo para el insomnio o para el dormir es que hay medicamentos que pueden producir insomnio antes había antidepresivos que hoy ya no se usan que producían insomnio o sea te arreglaban una cosa pero te desarreglaban otra hoy ya no se usan esos medicamentos pero hay preparados para la tiroides que pueden producir insomnio hay anticonceptivos orales que pueden producir insomnio beta bloqueantes que pueden producir insomnio corticoides broncodilatadores antiinflamatorios en uso prolongado son medicamentos que pueden producir insomnio y cuando los retirás no siempre uno vuelve a un sueño normal enseguida las benzodiazepinas que son los tranquilizantes o los ansiolíticos que dan para inducir al sueño no hay que retirarlos nunca de golpe porque la persona realmente puede pasar meses sin dormir hay que retirarlos de cuartitos yo siempre cuento una experiencia con una paciente que tomaba digamos un ansiolítico para poder dormir cuando empezó con las flores un día me dice no quiero tomar más la pastilla porque la verdad que estoy descansando bien entonces le digo bueno vamos a hacer esto saca un cuartito toma tres cuartos y espera una semana vemos como dormís y después vemos que hacemos bueno siguió durmiendo como si nada así que le sacamos otro cuartito siguió bien ya estaba tomando la mitad de la dosis sacamos un cuartito otra semana durmió bien le digo bueno ya está sacate el otro cuarto y listo dejó de dormir por ese cuartito que en realidad no es nada ¿qué tuvimos que hacer? claro tiene que ver con adicción psicológica pero también física a pesar de todo ¿qué hicimos con ese cuartito? con un cuchillo ella sacaba como una especie de viruta de ese cuartito por semana hasta que no le quedaba más que esto digamos y cuando dejó esto siguió durmiendo porque sola se dio cuenta de que realmente pero hubo que sacar de ese cuartito como virutitas porque si no no podía dormir adicción ya sea psicológica o física o las dos cosas pero bueno producen adicción es así el 12% de los casos de insomnio tienen que ver con alcohol y drogas flores para en este caso cravaple star of betlehem porque es traumático dejar de consumir y chaparral una flor de california que es para limpieza también es una flor para limpiar también bueno cómo vamos las estoy abrumando con demasiada información no bueno si quieren pueden preguntar no no me molesta que me interrumpan así que si quieren agregar algo yo encantada una consulta con el tema de las piernas que decís vos que se mueven piernas inquietas piernas inquietas puede pasar que ese síndrome lo tengan durante el día y que después a la noche no espera no confundas esas personas que balancean la pierna así porque no es lo mismo pero puede ser de día pero no hay que confundirlo ¿vieron esas personas que cruzan la pierna y la 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 mueven eso no es no 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 puede ser puede darse es raro es raro pero puede darse puede darse sí pero no es común no es un factor de insomnio en ese caso no pero que después lo trasladen a la noche pero que después lo trasladen a la noche ah eso sí claro eso sí 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 pero muchas veces si empezó de día y lo traslada a la noche es por estrés ah ok ¿puedo puedo interrumpir? sí por supuesto perdón ¿terminó la otra señora de hablar o yo la interrumpí? no ya se puso en silencio bien yo sufría de del trastorno y lo que dice la señora es lo siguiente cercano a la noche antes de estar en la cama a mí me pasaba esto de que las piernas no las soportaba me las me las hubiera sacado si hubiera podido porque entraba como una cosa que era una ansiedad una incomodidad no saber qué hacer con las piernas esto era cercano la gente dice perdón la gente dice que siente algo como deslizante adentro de las piernas y que solo se alivia cuando las mueve exacto entonces lo que vos decís de pararse yo ponía las piernas duras las ponía blandas las ponía duras las ponía blandas para ver si me pasaba y esto era por supuesto cercano a la noche por supuesto esto comenzó en una etapa de estrés muy alta y yo no lo tenía registrado como un síndrome de piernas inquietas no lo no lo tenía registrado para mí era algo y después bueno mi hermana que es muy observadora de este tipo de cosas me dijo no es normal lo que te está pasando anda a hacerte ver pero sí era esto de como es de que previo a dormirme en la noche o ponerle o sea a las 10 de la noche yo me voy a dormir a las 12 por ponerle dos horas antes yo empezaba con esta situación del síndrome de piernas inquietas que se daba fuera de la cama y después en la cama por supuesto para ayudar a otro que tenga que pueda una vez que se te pasó el estrés ¿se te fue pasando eso? fueron muchos años porque me medicaron la que me ayudaste fuiste vos a largar la pastillita porque yo en un momento dije basta no la quiero más que era me habían dado gabapentina porque me dijeron que era un tema neurológico y que no se no se solucionaba yo no estaba de acuerdo con el tema no es un tema neurológico bueno entonces cuando empecé y fui a hacer un curso con vos te lo conté y vos me cambiaste me dijiste toma el flor al slip y agregale una flor más de Bach y empezá de a poquito a sacar la medicación y es lo que hice de a poquito de a cortito como vos decís y se fue y se me fue y no la tomé más la pastilla bien me alegro que te haya servido bueno ¿alguien más quiere hablar? Liliana Banucci ¿cómo estás tanto tiempo? ¿cómo estás Claudia? bien escúchame las flores de las que estamos hablando yo estoy tomando nota en frasco paralelo en la fórmula no en la fórmula en la fórmula en la fórmula no llevarlo a la mesa de luz en la fórmula claro nosotros nosotros en CEFIN tenemos una fórmula que se llama Floral Sleep que es de la que habla Cecilia que es una fórmula que te ayuda a aprender a dormir sería buenísimo porque no es para toda la vida cuando vos una vez aprendiste a dormir de vuelta no la necesitas más ¿sí? se llama Floral Sleep y se toma sí en frasco paralelo solo a la noche y es rara es rara la forma como actúa porque alguna vez yo misma ponele tengo que viajar bueno ahora no se viaja pero cuando tenía que viajar a dar un curso que no lo tenía preparado y veía que no llegaba y no llegaba porque generalmente terminaba en el aeropuerto escribiendo a mano y esas cosas pero igual me ponía nerviosa porque digo a ver si no llego a terminar lo que quiero decir y qué sé yo y por ahí no me podía dormir entonces lo tomaba y tomás 10 o 12 gotas todas las veces que necesites hasta que te quedás dormida que pueden ser dos veces tres veces cuatro veces con 5 o 10 minutos de diferencia nada más y te quedás dormida sin darte cuenta a la mañana te despertás y decís ¿en qué momento me dormí? no sé si te pasó Cecilia con esta fórmula pero es tan es raro porque me acuerdo que una vez se quedó una de mis nietas a dormir en casa era chiquita tenía ponerle cuatro años cinco años en ese momento y dormía conmigo en la cama a mi marido lo mandamos al otro cuarto y me decía no me puedo dormir yo quiero dormirme pero no puedo dormirme digo ¿qué te pasa? ¿querés volver a casa con tu mamá? no, no, no es que no me puedo dormir entonces le puse de ese floral slip ponele cinco gotas o cuatro gotas no me acuerdo cuánto se durmió al instante y a la mañana le cuenta a la mamá vos sabés que de pronto la abuela me dio unas gotitas y me quedé dormida sin darme cuenta ella misma se lo contaba así a su mamá eso pasa con esa fórmula es como que de golpe te quedaste dormida es realmente muy interesante pero lo bueno de esto es que te enseña a quedarte dormida digamos ¿es de California? ¿es de California? no, no es una fórmula de un sistema que no hay en Argentina nosotros lo traemos para hacer fórmulas porque tenemos unas diez fórmulas de distintas cosas para dolores para un montón de cosas tenemos fórmulas por ejemplo la fórmula dolores no sé quién la usa de ustedes pero vos la usás es buenísima es excelente y también se llama Living Essences el sistema floral pero acá no hay en Argentina es de Australia pero no es Bush no es Bush ¿sí? pero acá no hay esa la podés usar también como hablaste antes de la persona que se duerme fácilmente al apoyar la cabeza pero que se despierta en la madrugada y no puede volver ahí la tomás no la tomás a la hora de dormirte la tomás a la hora cuando te despertás en mitad de la noche y te volvés a dormir sí al cual claro ahí la tomás al cual bien sigo un poquito más hay disculpame te están preguntando si en Chile se consigue cómo hacen por el chat Romina Mandil en Paimún la vende ahí ahí tienen el chat porque yo la llevo a Chile la fórmula hay como 10 fórmulas tendría que hablar un poco de las fórmulas pero no son todas para dormir como les dije dolores hay una que llama limpieza abundancia protección podríamos hacer una charla con las fórmulas porque son fantásticas las fórmulas estas que tenemos excelente idea son muy buenas pero daría para una charla cortita en realidad porque por ejemplo limpieza abundancia protección bueno si empiezo a contar las anécdotas las cosas que me contaron se va a ser larga la de fiesta maravilla la de fiesta maravillosa que ahora la rebautizamos la llamamos alegría en el hogar en serio porque ahora la gente no hace fiesta pero la compra entonces yo le pregunté a una de las personas me llevó dos frascos le digo pero escúchame estás haciendo fiestas no se puede hacer fiestas ahora entonces me dice no 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 tenés que cambiarle el nombre es para que en la casa ahora con la pandemia estemos todos de buen humor pongamos música bailemos hagamos cosas no sabés como mis viejos que están todo el día juntos pero ahora más todavía porque ya ni salen a hacer compras se pelean todo el día ahora no están como tortolitos así que realmente le cambiamos el nombre y ahora ya no se llama fiesta maravillosa se llama alegría en el hogar como la planta bueno y así hay un montón tenemos alergias refrios hay alguien que el otro día me escribió refrios es mágica refrios y alergias pero no fuiste vos hay otra persona que me pidió otra vez los frascos y me dijo son buenísimas es que todas las fórmulas son buenísimas bueno alguna próxima charla les hablo de las fórmulas especialmente de limpieza abundancia protección que es la estrella de nuestras fórmulas porque realmente no se puede creer esa fórmula pero bueno hoy no vamos a enfermedades que pueden producir insomnio en ese caso no tratamos el tema insomnio tratamos el tema de la personalidad para equilibrar la enfermedad no el insomnio el insomnio es un efecto secundario de la enfermedad asma o cualquier trastorno respiratorio pero especialmente asma y eso tiene bastante que ver el tema del dormir es un tema muy sensible voy a ponerme más psicológica en este momento hay personas que nunca duermen bien ni de chiquitas duermen bien yo tuve una paciente que durante años padeció de insomnio años el tema es este cuando uno es chiquito tus padres tu papá tu mamá te tranquiliza te cuenta un cuentito te hace cosquillas en la espalda a los bebés les pegan así en la cola para tranquilizarlos los mecen y demás y esto uno lo va internalizando de alguna manera y cuando uno es grande tiene eso adentro que es la protección la protección de alguien o de algo hay personas que no tuvieron esa protección no tuvieron esa mamá que te cuidó que veló tu sueño y muchas personas no duermen por esa razón porque no tienen esa esa protección esa mamá adentro suyo es lo mismo es lo mismo que los chiquitos cuando van al jardín porque algunos lloran y otros no lloran porque los que no lloran llevan a su mamá consigo no se separan de la mamá ¿se entiende lo que estoy diciendo? se llevan adentro la tienen internalizada y hay chicos que lloran y lloran y lloran porque no la tienen ¿sí? esto es lo mismo yo con esta paciente que era muy joven cuando empezó y que no dormía y tenía pesadillas además que ese es otro tema que vamos a hablar ahora lo que trabajé mucho es esa mamá que no tenía adentro ¿sí? eso es muy importante ahí tenemos para eso dos flores muy importantes también una es angélica que es el angelito guardián denme un minuto que voy a prender la luz porque ya se está haciendo medio oscuro acá de california y la otra es mariposa lili de california y hay una flor de saint germain que me gusta mucho también que se llama melisa que ayuda a dormir que ayuda a dormir pero que también da sensación de alegría interna te pone contenta ¿sí? es una linda flor melisa para descansar bien como que te da caricia al alma digamos es muy linda flor para eso bueno enfermedades que producen que producen insomnio asma artritis angina de pecho úlcera jaqueca el mal de parkinson hay muchos hipertiroidismo a veces hipotiroidismo también pero hipotiroidismo produce somnolencia excesiva entonces dormís en cuotas y después no podés dormir digamos de un tirón se llama insomnio secundario el tema de la edad ya lo dije otra cosa que quiero remarcar que es importante hay personas que no duermen y vos empezás a investigar y no sabes por qué no duermen van a otro lado a la casa a un hotel cuando van de viaje en otros lados duermen pero en su cama no duermen bueno en realidad probablemente no sea un problema de la persona en ese caso lo que hay que ver si cambiando de lugar la cama no pueden dormir mejor porque es posible que en la zona donde esté la cama hay un cruce de Hartmann un cruce de líneas de Hartmann ¿escucharon hablar de eso? ¿no? bueno ahora escuchan hablar de eso los que no escucharon sí, sí, sí es una contaminación geobiológica exacto entonces hay que llamar a un radiestesista o a un arquitecto que sabe de radiestesia para que te mida si hay líneas cruces de Hartmann en esa zona y también para que te mueva la cama si es posible o si no te pongas una sábana debajo del colchón que hace difusión de las líneas de Hartmann o también hoy en día hay muchas otras cosas que te permiten hacer se ponen curas se ponen curas los geobiólogos manejan esa cantidad de cosas esperen un segundo esperen que les voy a mostrar algo denme un segundito como se llama para pegarlo se mide con varillas se mide con varillas y se pone esto se llama difusor exacto entonces lo pueden poner varios o uno depende debajo de la cama o en las zonas donde las varillas que van así paralelas se cruzan entonces pueden medir toda la casa con eso si quieren yo he puesto mi casa a ver una habitación se mide así se mide así y donde las varillas empiezan a moverse en ese cruce se pone esto exacto yo tengo toda mi casa con eso yo también no tengo muchos cruces mira raro pero los tengo yo vivo sobre la rama uno de este cuarto por ejemplo y yo no lo podía creer al principio porque puse esto y las varillas no se cruzaron más entonces le dije a alguien que estaba conmigo en ese momento a ver hacelo vos y me dice no yo vi como se te cruzaron y ahora no le digo pero probá vos ahora y no no se cruzaban es increíble bueno eso pasa cuando pueden dormir en cualquier lugar menos en su cama tengan en cuenta esto porque se trata como insomnio y no es insomnio bien hay otro tema que se llama hipersomnolencia que es todo lo contrario pero bueno hoy no vamos a entrar en eso porque si no ya nos vamos ya hace una hora y veintidós minutos que estoy hablando no hay doce minutos que estoy hablando vamos a hablar un poquito para marcar la diferencia de lo que es una pesadilla de lo que es un terror nocturno que también son factores de insomnio terror nocturno se llama también pavor nocturnus y lo que lo que es empieza al principio de la noche generalmente se da más en niños que en adultos pero hay algunos adultos que también lo tienen el chico empieza a gritar los padres se levantan asustados porque pega gritos el nene se levanta o se sienta en la cama con los ojos absolutamente abiertos pero sigue dormido no hay que despertarlo hay que acunarlo digamos tranquilizarlo y al ratito se vuelve a la normalidad y a la mañana no se acuerda absolutamente de nada de lo que vivió ni que tuvo terror ni angustia pero es terrorífico lo que digamos la sensación que tiene dura a veces 10 o 20 minutos puede durar y puede inclusive levantarse de la cama y pasear pero está totalmente dormido en eso tiene como un parentesco con el sonambulismo y hay un pequeño número de adultos que lo siguen teniendo de grandes rock rose es la flor principal para darles walnut aspen chicory angélica de california sanchon ward de california yerba santa también de california hay una serie de flores de de san germen como allium que es el ajo que es una flor protectora sidreira también melisa como les dije antes hay bastantes flores de california que se les puede dar de bush también se les puede dar por ejemplo crooea de bush es una flor para gente con insomnio porque son gente que se hace mucho problema por todo gente que se hace mucho problema por todo con crooea empieza a resolver no a quedarse estancado en el problema boronia que es muy parecida a white chestnut que todavía no la mencioné pero es una de las flores principales del insomnio igual que verbein pero a ver white chestnut es para el insomnio de tipo improductivo y verbein es para el insomnio de tipo productivo a ver una paciente arquitecta me decía me despierto de noche pensando donde pongo la ventana en esta pared o en aquella pared en una obra que estaba construyendo ese es productivo el otro es porque me dijo pero yo le dije pero así no podemos seguir es como la calecita siempre lo mismo rumiando white chestnut es esa verbein es la otra a ver que otra de bush dog rose por ejemplo es para los miedos a veces el insomnio está producido por miedo no solo por pesadillas volvamos a las pesadillas y al bruxismo y con eso vamos a cerrar pesadillas la pesadilla a diferencia de un sueño normal un sueño de soñar normal es que te despierta te despertás con el corazón latiendo angustiada y te acordás vívidamente de lo que soñaste generalmente no se interpretan porque en realidad es un fracaso del soñar te podés poner muy ansioso y después de un tiempo te volvés a dormir ahora si una persona tiene muchas pesadillas por noche esa persona padece de insomnio porque no se quiere dormir para no tener pesadillas así que es como el perro que se muerde la cola se queja que no duerme pero cuando duerme tiene pesadillas entonces no quiere dormir y vuelve a quejarse que no duerme bien panicum por ejemplo de Saint Germain es para las pesadillas o para los terrores nocturnos cualquiera de los dos agrimony también porque la angustia es muy intensa y finalmente el bruxismo es el rechinar o chocar o apretar los dientes durante el sueño hay muchas personas que les pasa hoy alguien me contó estoy dando tantos cursos y veo tanta gente que no me acuerdo quién a ver María Inés si vos te acordás si fue esta mañana o fue en un curso que di ayer creo que fue en un curso que di ayer que también estuviste vos que alguien me dijo que le dio que le dio a la madre bitch y que la madre ayer ayer fue que le dio bitch a la madre porque la madre tiene bruxismo y la madre se despertó babeando sí 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 que se le cayó la placa eso lo conté yo de una paciente que se le cayó la placa cuando se despertó no tenía la placa en la boca la empezó a buscar por la cama bueno bruxismo es rechinar chocar apretar los dientes durante el sueño muchas veces queda tan dolorida esta zona uno no sabe qué le pasó tengo una paciente que fue hasta a un neurólogo porque le dolía acá y era de el bruxismo de cómo apretaba los dientes white chestnut grapefruit beach y snapdragon son las cuatro flores que se pueden usar para esto claudia y repetir claudia que fue muy rápido perdón perdón por favor que se cortó ¿crees que vuelva a decir la flores? si podés repetir ah snapdragon de california beach de batch white chestnut de batch ¿y cuál otra dije? grapefruit de las nuevas de california pomelo se llama y solo para para no cumplir con lo que dije que iba a ser la última les cuento algo las personas muy mayores hablan gritan de noche no solo hablan de noche gritan de noche eso tiene que ver en muchos casos con el miedo a morirse eso les produce mucho estrés personas muy mayores digo les produce mucho estrés y ese estrés lo expresan a través de hablar de noche o gritar pero hay muchas personas que hablan de noche y muchas pacientes me dicen y le quiero son sacar algo y le pregunto pero no le entiendo lo que me dice bueno eso es una maldad no hay que hacerlo eso es pura maldad no hay que hacerlo no hay nada para eso hay que por ahí darle unas palmaditas para que se tranquilice y siga durmiendo bueno con esto doy por terminada la charla pero si quieren me pueden hacer preguntas ¿podemos Vicky? ¿tenemos tiempo? sí, claro sí, sí hay tiempo yo quería hacer una pregunta dale buenas tardes a todos hola quería preguntar esto de que a mí me pasó muchas veces y conozco mucha gente que también esto de experimentar lo que le llaman parálisis del sueño de sentir que te despertás con una sensación de que alguien te estuviera ahogando que querés hablar o gritar y no podés eso se llama eso se llama sueños de angustia no son pesadillas hay una diferencia entre los sueños de angustia y las pesadillas el sueño la pesadilla te despierta en el momento en este caso vos seguís durmiendo y a la mañana te levantás con una sensación horrible como angustiosa generalmente la flor ahí para usar es el terror el terror que te paraliza rock rose o panicum o grey spider flower de bush también bueno gracias es bastante frecuente especialmente en gente joven o sea 30 40 esa edad es mucho muchas veces más después se pasa entonces tiene que ver con angustia ¿cómo? tiene que ver con angustia entonces el sueño te angustia pero te está pasando algo en el día también o sea en la vida nada de nada en relación a esto que preguntaba Noelia no sé si es el mismo caso de una persona que cuando se despierta después de haber dormido toda la noche normalmente no se puede levantar sabe que está despierta pero el cuerpo no le responde como que está paralizada no sé si es algo así Noelia lo que vos decías es que no está despierta me han preguntado por esto pero no está despierta no está despierta sueña que está despierta la persona segura que está despierta pero que no se puede levantar Es lo mismo que decía mi mamá que no durmió toda la noche no está despierta sueña que está despierta generalmente o sea está como entre sueño es un sueño liviano pero muy nervioso digamos a ver Lucía vos querías decir algo Sí que yo conozco a alguien que sí está despierto porque te está hablando para que vos lo despiertes ¿entendés? es como es realmente una parálisis no no está dormido está despierto está consciente de lo que está diciendo pero no se o sea quiere desprenderse de su cuerpo y a la vez no se puede mover y siente como que algo le presiona el cuerpo no le responde el cuerpo no le responde pasa el momento de visilia ¿está despierto? ¿despierto? Sí, sí está despierto debe tener que ver digo yo no me pasó no tuve nunca una consulta al respecto pero quiero pensar que debe tener algo que ver con ese famoso cordón de plata donde cuando dormimos nos separamos y cuando volvemos cuando nos despertamos nos unimos con esa otra parte nuestra ¿sí? ¿escucharon hablar de eso? No no realmente nunca escuché a ver alguien se lo puede escuchar mejor que yo porque yo mucho de esto no sé de eso pero sé por ejemplo cuando se mueren las personas que una digamos el cuerpo ¿cómo se llama? no el cuerpo físico no el otro que se para el cuerpo astral ahí está el cuerpo astral se desprende cuando alguien se muere por ejemplo las enfermeras lo saben los médicos algunos ya se dieron cuenta otros no es que cuando le abrís la ventana se muere más fácil ¿por qué? porque ese cuerpo astral encuentra el lugar para salir para irse lo mismo pasa en el sueño porque también fíjense una persona que está muy enferma sufre de insomnio porque tiene miedo de dormirse y morirse o sea que el sueño tiene bastante que ver con el morir digamos ¿sí? por ejemplo cuando vas a una operación y te anestesian la sensación es que no te vas a volver a despertar el miedo que uno tiene a morirse no de la operación de la anestesia perdón de hecho es una salida del alma al cuerpo astral al campo astral en todos los casos tanto cuando te dan anestesia como cuando te dormís como cuando te morís eso es lo que estoy diciendo cuando te dormís regresás y cuando después pasa el efecto también eso es lo que estoy diciendo que estas personas estas personas les cuesta volver a encajar esos dos cuerpos ¿sí? les cuesta volver a encajar esos dos cuerpos que durante la noche durante el dormir se separaron claro debe ser eso los bebés la muerte súbita que ocurre en los bebés es cuando esa alma sale y luego no puede regresar no puede regresar tal cual claro y ahí se produce la muerte súbita porque hace mucho rato que salió pero yo creo que en el caso del sueño es más o menos algo así ¿no? seguro que es eso creo sí para mí es eso y cuando volvemos al sueño ese estirón que tenemos de piernas de repente que hacemos como un estirón es porque el cuerpo astral volvió a meterse en nuestro cuerpo físico perdón a mí me pasó dos veces perdón ¿puedo hablar? sí, sí claro ah bueno gracias no muchas veces a mi hijo le pasaba eso cuando era chico por lo general son personas muy espirituales muy sanas muy puras que no toman un camino espiritual o sea hay que ayudarlos a que comiencen a hacer meditaciones yoga o sea como que nivelen más su energía les pasa un poquito eso es como que cosas oscuras como que toman esos cuerpitos porque son seres muy 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 puros digamos les sucede por lo general esa gente tienen que agarrar un camino espiritual muy sensibles hipersensibles exactamente hay una flor para darles es Walnut junto con Angélica porque tiene que ver con necesitar protección Sao Miguel de Sao Miguel de de San Germán pero absolutamente sí eso debe ser nunca me dijo ningún paciente eso mirá que he escuchado muchas cosas pero me imagino que tiene que ser eso lo que lo que dije antes bueno lo que decía yo lo último a mí me pasó en este último tiempo dos veces esto estoy como dormida pero en un momento siento que me despierto pero que no puedo moverme estoy consciente y me tengo conciencia de que no me puedo mover pero estoy despierta y después se me pasa debe ser eso pero también puede pasar que soñás que estás despierta ¿no les ha pasado que tuvieron un sueño y después dicen tienen la sensación ¿me pasó o lo soñé? ¿sí? pasa muchas veces que no sabes si realmente fue un sueño tan vívido que si lo viviste o lo soñaste entonces también puede ser que tenga que ver con un sueño en el que uno sueñe que estás despierto puede pasar no digo que sean estos casos pero sí pasa eso sí pasa bueno vamos a terminar por hoy les comenté al principio lo digo de vuelta por si hubo gente que no lo escuchó vamos a dar una charla de animalitos Mirna ¿estás por ahí vos? porque la vi entrar a Mirna pero no sé si está muchas gracias hola Klaus sí estoy ¿dónde estás Mirna? mostrate estoy sin video perdón estoy acá presente pero sin video ah bueno Mirna va a dar es terapeuta de animales a ver ¿cómo dijiste Mirna? de animales no humanos ¿no? algo así animales no humanos sí porque nosotros también humanos somos animales y bueno y la idea sí es dar una charla sobre en principio cómo acercarnos con empatía y respeto hacia nuestros compañeros peludos y cómo la terapia floral puede ayudarlos a ellos ya sea para transitar determinadas vivencias o con traumas que hayan tenido de chiquitos e incluso con los mal llamados problemas de conducta que bueno vamos a hablar de eso que es un problema de conducta si es si no es y bueno da para mucho el tema así que que bueno ojalá todos todos se puedan se puedan sumar bueno y que le estábamos buscando un nombre a la charla ¿qué te parece nuestros compañeros peludos y las flores? me encanta genial sí sí buenísimo después lo pensamos mejor ¿qué día es? el 28 la charla va a ser el 28 ¿a qué hora te acordás a qué hora dijimos? es que tenemos que definir el horario del curso y en base a eso tratamos ahí viendo el horario del día el día 28 ya le reservé turno a Vicky que está tan solicitada con la charla que hay que pedirle turno bueno muchas gracias Vicky por el espacio también bueno bueno gracias a vos Mirna nos despedimos hasta la próxima gracias por todo gracias gracias realmente espectacular gracias